Entonces, Emily, ¿cómo es el hombre de tus sueños? ¿El hombre de mis sueños? ¿A qué quieres llegar, Carl? Pregunto para una tarea. ¿Una tarea? ¿Qué carrera estás estudiando? Yo, pues, estoy estudiando ingeniería pandillera. Vaya, no sabía que existía una rama así, ¿y qué estudia? Estudia los sándwiches, como sea, solo dime cómo es el hombre de tus sueños. Bueno, el hombre de mis sueños debe ser flaco y no musculoso. Debe tener una barba larguísima que le llegue a los pies. Su nombre no debe empezar con C y su apellido no debe empezar con J. Y sobre todo, no debe ser miembro de Grove Street. No, pues, ¿qué tal si mejor te vas a otro planeta a buscarlo? Eso mismo me decía mi tataranieto, pero sé que ese hombre está por ahí. Oye, ¿y no hay posibilidad de que te guste un hombre musculoso, sin barba, que sus iniciales sean C y J, y que sea miembro de Grove Street? Hola, Emily, ¿cómo te va? Hola, CJ Jr., muchas gracias por quitarme a este imbécil de encima, ya no sabía que otro en directa mandarle. Muy bien, ¿me depositas los 200 dólares? Claro, lo haré mañana. Perfecto. Creo que debería ir a revisar cómo está el pandillero. Creo que esta vez me excedí un poco. Oye, ¿pandillero? ¿Estás vivo? No puede ser, no seas así, apenas fue un golpecito. O no, ¿qué he hecho? Creo que por primera vez en toda mi vida, tendré que ser un buen hijo, y hacer lo que debo hacer. Vengan a ver a un idiota inconsciente, por poco dinero podrán tomarse fotos con él, y también pueden llevarse sus pertenencias, claro, a un costo extra. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Muy bien, podría preguntarme qué hago en la playa, pero me inquieta más saber que estoy en calzones. Además, por alguna razón, no recuerdo nada de nada, ni siquiera mi nombre. Pues bueno, lo importante ahora es comprar ropa. Oye sobrino, ¿acaso Smoke volvió a amarrarte y llevarte por la noche a la playa para besarte la panza? ¿Me hablas a mí? Pues ¿qué otro sobrino tengo? Disculpe señor, realmente no me acuerdo de nada, no sé quién sea ese tal Smoke, pero ojalá sea una chica linda. ¿Chica linda? Pues para gustos los colores y para los olores de mi hermano, un spray desinfectante y una máscara de gas. No lo entiendo, ¿cómo ese sujeto puede ser mi tío? Es más feo que la madre. Ahí estás CJ, ¿se puede saber dónde has estado todo este tiempo? Te he estado esperando en el set de grabación desde hace cuatro días, y mil tarros de Nutella no fueron suficientes. Mira pendejo, no tengo idea de quién eres, no sé ni quién soy, pero no tengo tiempo para esto, necesito ropa. ¿Ropa? Pues ¿por qué no vas a tu casa? Porque no recuerdo en dónde vivo. ¿En serio? Qué extraño, ¿acaso te golpeaste la cabeza? Ya te dije que no sé joder, ya déjame en paz. Mira, no puedo llevarte hasta tu casa, porque mi única prioridad es comprar Nutella, pero te daré un poco de dinero para que te compres ropa. ¿Pero qué chingados es esto? ¿Qué se supone que me compre con cinco dólares? Te estoy dando un pago equivalente a diez mil años, y encima nunca me agradeciste por tu gran aumento de ocho dólares al siglo. ¿Qué? ¿Ocho dólares al siglo? ¿Acaso es una broma? Hasta el limpiador de Burger Choca gana más que yo. La 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 la, no te escucho la 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 la. Bueno no importa, veré si puedo comprarme una camisa sudorosa y unos pantalones sucios con caca. Estoy considerando pintarme la ropa en la piel. No, no debo gastar este poco dinero que tengo en comida, debo comprar ropa, esa es mi prioridad. No me juzguen. Pero qué delicia, es la hamburguesa más. Ah, debo ir al baño. Genial, ahora tendré que comprarme calzones nuevos, los que tenía ya pasaron a mejor vida. Bien, he llegado, por fin. Chorizo con queso. Oficial, venga por favor, ayuda. ¿Qué pasa aquí? Ya no soporto a mi compañero de celda. Ya ha intentado besarme nueve mil veces, no sé qué le pasa. Cejotita mi amor, me encanta que digas que no sabes quién soy. Pues, es Smoke. Justamente te encerramos aquí para joderte, ya que todos sabemos tu situación con él. ¿Qué? ¿Y cuál es mi situación con él? ¿En serio no recuerdas que desde 2016 Smoke está enamorado de ti de manera enfermiza? Espera, este es Smoke el cual mencionó mi disque tío. Yo quería que fuera una chica linda. Ay papi, puedo aceptar que digas que no sabes quién soy, una chica linda, ya déjenme salir, no me responsabilizo por lo que haré si este pendejo vuelve a intentar besarme. De todos modos, el juez ha solicitado un interrogatorio. ¿Cuál juez? Si ustedes me encerraron aquí sin haber hecho ningún juicio, idiotas. Lo que sea, basándonos en tu análisis psicológico, poderás irte. Sígueme. Nos vemos mi amor, te estaré esperando. En tu casa. A la madrugada. Adentro de tu closet. Joder, deberían considerar limpiar las celdas, huelen a mierda. Muy bien, ve a la sala del interrogatorio, te hablaremos por micrófono, porque no queda ningún policía para interrogarte. Todos se fueron a buscar a tu tío, ha roto como mil normas u diosanitarias, y el 90% tiene que ver con su olor. Muy bien CJ, te va a interrogar el oficial tiburón. ¿Oficial tiburón? Vaya nombre más raro. Muy bien Carl, empecemos con el interrogatorio. ¿Cuántos dedos ves aquí? Me estás jodiendo. Blomita de tiburón, no te enojes. ¿Por qué estabas sin ropa caminando por la ciudad? Ya les dije mil veces, no sé, me desperté sin ropa en la playa, sin poder recordar nada. ¿Qué tipo de queso usas en tu sándwich? ¿Qué? ¿Y eso qué tiene que ver? Es una prueba psicológica para determinar si eres un psicópata. Pues no sé, queso normal. Bien. Entonces, ¿no recuerdas nada? Miren, si tengo que volver a repetir eso, los mando a todos a la chingada. Oye tiburón, ¿qué le dijo un bala a un tiburón? ¿Qué le dijo? Día de Susi. Hola CJ, soy el oficial Vaya Sexy, ya hemos capturado a tu tío. Pero bueno, quería hacerte unas últimas preguntas. ¿Sabes qué es Grove Street? No, ni idea. ¿Sabes quién es Sweet? Tampoco. ¿Sabes quiénes son los balas? No tengo idea. Perfecto. Está confirmado, CJ perdió la memoria. Es hora de hacerlo unirse a nosotros. Pero jefe, ¿por qué dejaríamos que se una un tipo al cual hemos querido derrotar por más de 10 años? Porque CJ sería una gran adquisición para el grupo, no como ustedes, pinches inútiles. Cállate, yo soy increíble. Increíblemente inútil. Vaya Sexy, si vuelves a decir eso, me voy de los balas. Perfecto, te reemplazarás CJ. Mejor me quedo, por los viejos tiempos. Muy bien. Ahora debemos sacar al pandillero de la cárcel. Papelucho, ponte el disfraz de tiburón. ¿Qué? Pero no quiero, huele a tu casa. Dije que te lo pongas Papelucho Babero Viverón, no me hagas repetírtelo. Te odio, desde lo más profundo de mi alma. Bueno, estamos a mano. Perfecto, yo no tendré que hacerlo. Tú también te pondrás el disfraz, acuérdate que es para dos personas. Pero jefe. Nada de pero jefe, ponte el disfraz. Te odio. ¿Te dijiste? Que me gusta el pollo. Papelucho, yo quiero ir arriba. No, yo iré arriba, yo entré primero en el disfraz. Qué inútil, coordina bien el torso. Cállate, yo lo hago bien, a diferencia de ti, que caminas como pendejo. Papelucho, ¿me estás orinando en la cabeza? Sí. Señor oficial, CJ puede irse. Se ha determinado que padece de gilipollitis aguda. Es terrible, te obliga a caminar y se sudó por la calle como un pelotudo total. Carl, puedes retirarte. Han pagado tu fianza, y los que la pagaron te esperan afuera. Genial, muchas gracias. ¿Ustedes pagaron mi fianza? Así es. Qué mal que no nos recuerdes. Yo soy tu hermano, el VayaSexy. Este es Papelucho Baverón Viverón, el más imbécil del grupo. Cállate. Este es Salchichachica, el lamebotas del grupo, y el más manipulable y pendejo. Cállate VayaSexy. Entonces, ¿tú eres mi hermano? Así es. Somos miembros de la mejor banda de la ciudad, Los Balas. ¿Los Balas? Así es. Pero no estamos tranquilos. Tenemos una banda rival, llamada Grove Street. Está conformada por un montón de boludos, que les gusta meter el pie en los inodoros públicos llenos de diarrea, y luego bailar cumbia. Eso suena asqueroso, los Grove Street deben ser todos unos pendejos. Exacto. Por eso mismo, iremos tras ellos mañana, y necesitamos tu ayuda. Muy bien. Pero para aclarar. ¿En serio tu nombre es VayaSexy? Sí. Creí que tu nombre era Carlos Sánchez. No, tu nombre es hijo de... Los ayudaré, pero necesito ropa. Los Balas nos vestimos de morado. Te he traído ropa, póntela, y ven con nosotros. Pues bueno, ¿qué haremos ahora, colegas? Pues... Normalmente observamos bailar a papelucho. Eso es, muévelo nena, nadie baila como yo, soy el rey del universo. O escuchamos a Sai Chichachica hablar con su abuelita. Sí abuela, me comí todas las verduras. Ostre. ¿Qué vas a preparar? Y eso. ¿Qué? ¿Eso es todo lo que hacen? Lamento decirlo, pero son patéticos. Patético lo serás yo. Pues, a veces nos vamos a comer pollo. O también, recogemos monedas del piso. Esperen, ¿esos no son de Grove Street? Abuela, ya te dije que dejes de comprarme pañales talla P. Yo soy talla G. Sí, son de Grove Street, porque visten de verde. Chicos, han sido patéticos por mucho tiempo, pero yo, CJ, haré de esta una banda sin igual. Tomen esto, ratatatatatatata, en toda la cara. Creo que esto será divertido. Tome. Tome. Búfules. Tome. 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 Nada como disfrutar ser de la mejor banda, Grove Street. ¿Dónde estará mi hermano? De seguro otra vez Smoke lo amarró en la cama y lo llevó a la playa por la madrugada para besarle la panza. Soy pandillero verde, creo que la he cagado. No me digas, otra vez destruiste una línea temporal y creaste un agujero negro en otra dimensión. Peor, mucho peor. Es CJ. ¿Qué tiene mi hermano? Pues, quizás, alguien lo atropelló accidentalmente, alguien cuyas iniciales son CJ y otra J. Y por ese golpe, CJ quizás perdió su memoria, y de casualidad, quizás, había balas cerca que lo vieron. ¿Pero por qué dices que se unió a los balas? Pues. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!